Creo que mi gente, soy yo, Cala Sana, la música bacana y tengo un public announcement. Bueno mi gente, antes de comenzar, si te gustan las cosas farándola, noticias, entretenimiento y chisme, suscríbete y déjame un like. Bueno mi gente, Biden, el presidente, saben que estamos en el tiempo de Corona, no hay trabajo, no hay nada, tú me entiendes, y él quiere que este país se mantenga hasta que se arregle. Bueno mi gente, viene el cheque de dos mil pesos, él va a empujar el cheque de dos mil pesos, otra vez le recuerda que acaban de dar uno como de seiscientos, creo, y él va a dar uno de dos mil dólares, es que es uno de dos mil dólares, mínimo de dos mil cuatrocientos, ya tú sabes loco. Eso mi gente, esperen a uno, van a nuevo porque esto es un bill que están proporcionando ahora mismo, ya tú sabes mi gente, loco, tú no ves nada que acaba de salir. Dije yo, Cala Sana, la cultura, el primero en siempre reportar.